Si supieras que con un solo gesto tuyo puedes mejorar el estado de conservación de uno de los espacios de la Red Natura 2000. ¿Nos ayudarías? La naturaleza te ayuda a ti. El 21 de mayo celebramos el Día Europeo de la Red Natura 2000 para poner en valor la red que garantiza nuestro futuro. Solo envía tu fotografía haciendo una mariposa con las manos a... o a través de las redes sociales con el hashtag Natura2000Day. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Participa y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!